Un dicho nuevo, un dicho estreno, se llama Otra Vez Atrás de esto vamos a complacer a los sadrinos de sonido También con todo gusto que nos han hecho a favor de invitarnos Naturalmente a mi gran amigo Jonathan Mino Barbosa, sonido británico y a su servilleta, el charromix, sonido baby-o En esta noche Vamos a bailar sabrosa ¿Ustedes recuerdan, llegaron a escuchar alguna vez a Raimix, a La Clase Loca? Vamos a bailar con Yarel Como dijo César, como dijo César ¡Báilenlo! ¡Échale sabrosa! Es a Mr. Trump Ya llegó Juanito Canito, hijo mío, ¿dónde estás? ¡Oh, my God! Que se llene la pista, como dijo César ¡Báilenlo! ¡Suéltale la cumbia, guay! ¡Suéltale la cumbia! ¡Perrota, perrota! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Oye, cómo dices! ¡Sí! ¡Vamos a dedicárselo para Yarel! ¡Ayer en Los Ángeles que el Ipac fue el patrón, Rafa y el Charmín! ¡La pulquería más hechitaza de Los Ángeles! ¡Pero córrele, Charmín! ¡Córrele, güey, que te la ganan! ¡Échale pa' atrás, échale pa' atrás! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos, Rikis, vámonos, Rikis! ¡Váilenlo! ¡Qué bien! ¡Echero que hay una rosa! Pintado de mil colores y en cada pétano decía Sandra Eres el amor de mis amores Dedícale ese tema en especial para Sandra de parte del famoso Chuchito Para su hijo Pablito De puro corazón, amor manjatero Amor del bueno, sí señor ¿Cómo dice? Sí, 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 sí Escúchalo Sabroso Perrota, perrota Escúchalo Vámonos Rikis Son las tres de la mañana y yo sigo marcándote ¿Qué cosa? Dome Si piensas en mí Son las tres de la mañana y yo sigo marcándote Tiene de promoción las micheladas, compre Dos y pague tres Y en la compra de las dos Le regalamos el vaso y el popote Perdóname, quítame el castigo Ajá Perdóname, quítame el castigo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tus labios otra vez ¿Cómo dice? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Y sos Nuevo Fichado Te volaste la barra, Charmín Te pasaste en el sabor, rapa Ahora Que me envió Un día Sí, señor Vamos a dedicarme un saludo al barrio chino Ya nos acompañan Esa noche en barrio chino Perrota, perrota Te viento ¿Qué haré? A las dos de la mañana Y yo sigo marcándote ¿Qué cosa? Preguntándome Si pienso Así se hacen los éxitos Pichado Así los hace el sonido, baby Preguntándote Preguntándome San Rafael y su maluca Próximo sábado 8 de octubre Perdóname Sonido fantasma Báilenlo En los 15 años de Lupita Todo confirmado, San Rafael y Chapaluca Ya perdóname Invita a la familia estignosa Con sonido pantalma ¿Cómo dices? ¡Sabor! Oye, ¿cómo dices? ¡Ritmo! ¡Ay, mame! Canica, hijo mío Y tosino Mamerto El trailer Sonrisas, los reyes de las monas ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ay, mame! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va! ¡Yariel! ¡Ay, mame! Lo nuevo para ustedes esta noche Es que no hay lo que se esté pasando un rato ¡Súper esencia! ¡Fuélgute! ¡Ay, mame! 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 ¡Ay, mame!